Hola a todos, soy vuestra comida favorita y hoy vengo acompañado de XCOM UNNOW, no, ENEMY UNNOW Y como recordaréis en el último episodio pues iniciamos el, inicié la serie básicamente, hicimos el tutorial Por cierto, me fijé en que también tenía el sonido muy bajo, me lo he subido un poquito más aquí Espero ahora que no sea molesto el audio y me lo haya subido demasiado Como digo, como juego con el micrófono aquí, más cerca que cuando grabo con mando Ya que con mando puedo alejarme un poquito más, pero aquí tengo que jugar con el micro cerca Y además más cerca para que no se escuche el teclado, o que no se escuche mucho, ni el teclado ni el ratón Como digo, nos quedamos aquí en la pantalla de selección de misión para elegir a dónde queremos ir A Cantón, China o a Nueva York, Estados Unidos Una nos da 200 pavos, nivel fácil de Pánico 1, normalito para empezar el juego Y la otra nos da 4 científicos de nivel fácil y Pánico 1 también Y como dije, vamos a elegir Estados Unidos, Nueva York Bueno, Nueva York, Estados Unidos en realidad Entendido, las tropas le esperan en el hangar Comandante, antes de desplegar nuestro pelotón, puede elegir qué soldados quiere enviar Vale, aquí nos da 4 personales nuevo Su experiencia en combate lo hace inestimable en el campo de batalla Vale, vale O sea, me dan 4 soldados para la misión, 3 hombres y una mujer Y no podemos aumentar obviamente más hasta 6 Vale, podemos hacer ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Podemos decir la habilidad? No, porque no ha subido de nivel Rebeca Kuke O Kuk No ha hecho nada, obviamente No puede tener habilidades el equipamiento Blindaje personal Blindaje personal Nada, rifle de asalto Esta cosita no la había visto yo No hay nada Granada, pistola Vale Personalizar ¿Qué podemos personalizar de ella? Esto sí lo sabe Vale, vale, vale Yo había visto que Pues obviamente le podías poner tus nombres Pero no sabía dónde O hasta qué punto Pero sí O sea, nombre, apellido y apodo Apodo no podemos darle Y esto Amigo O sea Ah, vale, vale Ha sido un bug Esa especie No, no es un bug O sea, esto cuenta como cara de mujer ¿Qué me estás contando? ¿Cómo puede contar esto como cara de mujer? O sea, mejor no verla, ¿no? O ver directamente Vale, pues esto es lo que me quiero pegar un momentillo Para retocar Y quedarme Quedarme con lo que me guste, ¿no? Había pensado en dos cosas Uno, o intentar pensarme los nombres O como freaky que soy Poner nombres a pende personajes de anime E ir a saco Que creo que es lo que voy a hacer Así que voy a retocar los soldados Es el tema de no perder el tiempo, ¿no? Y así puedo comprobar si el audio es mejor así No está tan alto como para molestar No está tan bajo como para que no se escuche con dificultad Y los cotilleo un poco Visto lo visto, todo tiene granada Tenemos ahí un argentino Tenemos aquí un londinense Esa bandera es la de Inglaterra, ¿verdad? Y tenemos aquí Dos argentinos Uno de los dos argentinos va a tener que caer Y una estadounidense Como digo, meto un corte aquí Compruebo el audio Y le pongo mi nombre Y ya veréis lo que hago con mi equipo Con mi nuevo equipo freaky Muy bien, señores Ya tengo terminado mi equipo freaky Madre mía, madre mía Creo que tenéis muy pocas opciones de personalización Parece que tiene muchas Pero en verdad tampoco tiene tantas Aquí para empezar Se ve el apellido Lidler No sonará a nadie Casi nadie Nadie Kurono a lo mejor sí Uzumaki sí Y Yagami Puedo simplemente a dormir Lidler Yo con Lidler No sabía cuál era su apellido Pero dije Tía, pues Tía, vamos a coger a esta No vamos a ir a lo típico, no Que bajó usted la silla Yo con Lidler De Tengen Topa Gurren Lagan La verdad Las caras no las he cambiado mucho He intentado unas caras Caras anime, ¿no? O caras chinas, japonesas Caras chiquititas, finas Con su pelo rojo Su coleta No se le ve el pelo No se puede girar al personaje No sé por qué O a lo mejor si hay un botón Y no se le ve Aquí ha soldado Kurono Que hay Kurono De Gans Con su intento de armadura de Gans Completamente en negro No se le ve la cara Bueno, en verdad se le tendría Es verdad La cara sí se le ve Es verdad ¿Por qué le he puesto caco? ¿Por qué ha sido tan gilipollas y le he puesto caco? Vale, le vamos a quitar el caco Vamos a ponerle Kurono tiene un pelo corto Eso es demasiado corto Este es más corto todavía Este tampoco Tiene un color Venga, tú puedes Tú puedes Pelo corto O en plan emo Le vamos a poner aquí un 1 Porque es joven No tiene pelo facial La cara Esta Este tiene más cara de niño Y su voz Así A través de un micrófono Que tampoco me importe mucho Luego aquí tenemos Al reclutuzumaki Obviamente Naruto Uzumaki Pero Naruto Uzumaki de mayor No Naruto Uzumaki actual Este Naruto Uzumaki Mayorcito Ya crecidito Mi intento de traje naranja Es que no hay No hay un traje naranja He tenido que ponerle este El número 20 Porque es que no hay No hay naranja Hay Otros colores Si lo combina con naranja Como por ejemplo este verde Pero un traje que sea Completamente naranja No me ponéis ¿No? Ah Este 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 Lo estoy descubriendo todo ahora Naruto Uzumaki Y por último Light Yagami No he encontrado un pelo así Tampoco emo A lo que hay culo ¿No? Light Yagami de De Death Note Le he puesto la ropa negra Por cambiarle la ropa Y Vamos allá Porque llevo un buen rato Ahí liado Y más dos minutos De cambiar las tonterías esas Así que vamos allá Equipo friki Al ataque Vamos a espantir La cultura friki Por el mundo A través A través de los aliens Hemos dicho Hemos dicho que íbamos A Nueva York ¿Verdad? Ya que hasta se me olvidó Donde voy ahí Son las 3 de la mañana Madre mía El Sky Ranger Ha llegado al lugar Iniciar asalto Hay que tener cuidado Porque como he dicho aquí Podemos perder A los soldados De verdad Así que si alguien muere No lo podemos recuperar Vale Esa cosa me la he pesado Porque Me importa una mierda Así de sencillo Cada capítulo Por cierto Cada capítulo Será una misión En la base No se verá nada Porque Cosa de rey Antes de iniciar la misión Pues enseñaré un poquito De lo que he hecho Las cosas Las novedades Que he mejorado En el laboratorio Y esas cosas Cuando pueda Claro Antes de continuar Veamos que hay Dentro de ese edificio Su compañero está más cerca Deje que eche un vistazo ¿De qué compañero hablamos? Vale O sea Usa mayúscula izquierda Y tabulador Para cambiar el soldado Seleccionado Luego de pulsar Clic en el soldado Que quieras elegir O sea Me vengo para acá Te clico a ti Uau Zumaki Vamos a mandar Naruto quiero que viva Con un poquito de suerte Si Naruto muere Pulsa Rube Al contrario Que al golpear Abrir la puerta No revela tu posición Ah amigo Vale, vale, vale Pues eso está curioso Oye Vale, entonces Si yo clico aquí en la puerta Clic izquierdo Vale, abrimos la puerta Y no hay nadie adentro Vale, ahora vamos para adentro El comandante O nuestro comandante Si no me equivoco Que hay curuno Ya que en Gantz Pues lo ponen de comandante Al principio O del líder Digamos Vale, en el tejado De ese edificio ¿De qué edificio estamos hablando? Puedes cambiar las alturas Con los ruedas del ratón Vale, o sea Me están mandando aquí arriba Eh, como digo Si por casualidad Naruto muere en este juego En el XCOM 2 Quiero hacerme a Boruto Ya que en plan Hijo mío Vengame Venga A los Uzumaki Como digo Todas estas cosas Solo un friki Las entenderá Bueno, un friki Tampoco es que Es precisamente Friki, friki ¿No? Ahí están Vale, los tenemos O sea que esto sigue siendo En plan semi-tutorial ¿No? Lidler Vale, al Lidler Ya me da libertad De movimiento a mí Vale La vamos a poner Aquí que tenemos Cobertura completa Esta Bueno, Lidler Yoko, vamos ¿Qué Lidler? ¿Quién coño llama? Y a Yagami Todos van con el mismo arma Por cierto Estoy viendo abajo Que si pulsamos la X Podemos cambiar de arma Entre rifles de asalto Y pistolas Si nos quedamos sin munición Podemos perder un turno Recargando Sí, una hilipollas Pero podemos perderlo Así que vamos a poner A Yagami aquí No sé si meterlo en verdad Dentro con Con este hombre O podemos subirlo arriba Junto con Naruto Nos lo vamos a dejar Aquí abajo Y si quiero terminar Mi turno ¿Cómo lo hago? Es más ¿Puedo atacar? No Vale, vamos a ponernos En guardia Dispara al primer enigo Que se mueva dentro De tu línea visual Con una pequeña Penalización de puntería ¿Vale? Con calma, soldado No tiene buen disparo Desde esa posición En lugar de malgastar munición Muévase y trate de flanquear Al enemigo Si es posible Antes de disparar Vale Vale, vale ¿Puedo cancelar lo que he hecho? Terminar turno Retroceso Vale Aquí tengo cobertura Pero en estas dos posiciones Es que No quiero moverme Si no quiero moverme Que me bajo obligada No, visto lo visto Vale, pues A lo mejor subo arriba Con Uzumaki Ya que aquí arriba En teoría No podrían dispararme Me voy a poner aquí Venga, sube No sé que significa Eso del iconito alien De ahí abajo A la llana le toca a ellos Vale Uuuuh No, 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 no Chaval, no Hostia Me ha dejado No, chaval Que voy a perder ya En el segundo episodio Y voy a perder ya Vale, pulsa intro Para activar la interfaz de combate Vale, lo típico Si disparo Creo que no puedo moverme Vale Disparar Tenemos 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 a este 52% ¿Cómo cambio entre Para cambiar Oh, mira Los botones del ratón Me sirven para esto Que guay Que estoy aquí ¿Cómo lo doy para atrás? ¿Cómo cancelo? ¿Esto es para cancelar? No quiero No quiero Me la voy a jugar Venga No quiero jugármela ya tan pronto Chaval No quiero Dale A tomar por culo Disparar en posiciones elevadas Aumenta las probabilidades De acierto Vale Si corremos No podemos disparar Así que vamos a poner A A Kuro No aquí Este era No, este era Naruto Este es Naruto Este es Naruto Vale Lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner en guardia No, si dispara ¿Podemos darle? Podemos Uh Dios Como acierte Soy el puto amo Me he aceptado Obviamente Era obvio Vale Si me pongo aquí Puedo también Intentar dispararle Creo Yo diría que entro en el alcance Si Puedo aceptarle Y un 25 Es un poco más gaste de disparo Además de que me quedo un poco Un poco al aire libre Para que Le he dado El comandante tomará ahora el mando Mientras peinen el resto de la zona Como siempre Ofreceré consejos tácticos Cuando sea necesario Y recuerden Su blindaje no resistirá Más de un par de disparos De sus armas Así que mantengan La cabeza baja Y los ojos bien abiertos Buena suerte El puto amo Soy el puto amo Chaval Soy el puto amo Bueno soy ¿Y ahora qué queréis que haga? Ah, que sigo pudiendo Moverme Eso significa que faltan cosas ¿No? Vale, pues Vente corriendo No sé Vente corriendo hasta ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajarlo hasta aquí? Sí, llega Adelante Eh, Yagami Light Quedan enemigos Uff Pero ¿Dónde están? Por ahí no Por ahí no tiene pinta Vale, tiene pinta de que están Vale, por aquí sí se puede Guau Que la zona sigue Ya decía yo Keikuru no tiene una estrellita No sé si es por haberme Matado o por qué Vale, ¿A quién estamos moviendo? A este hombre Este hombre hay que bajarlo de aquí Ya, cagándole Che ¿Esto es una cobertura completa? Sí Es una cobertura completa Pero Creo que aquí no hay enemigos ¿No? Vamos a Vamos a jugar Y podemos correr hasta aquí Aunque perdemos la cobertura No cobertura Pero perdemos la altura Ahora A ti A ti te vamos a avanzar Esto es cobertura completa también Pues vamos a correr hasta ahí Vamos Naruto Corre, corre, corre Usa tu chakra Vale, a Yoko Yoko Ah, 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 ah Cuidado, cuidado Que aquí hay una zona también Cuidadito Vamos a poner a Yoko Detrás de la cápsula alien Y... Y tengo guardia Tengo guardia Pero lo suyo sería Que avanzara un poquito más Aunque sea Que no me la quiero jugar A recibir daño en la primera misión Me voy a quedar resguardando Dobla la monificación De cobertura Y proporciona inmunidad A los impactos críticos Produce el radio de visualización Bueno, el radio visual Vale, me voy a quedar por ahora sí Y a ti A ti sí te voy a meter por ahí en medio Mucha atención esto de jugar Sabiendo que tus soldados Pueden morir de por vida Es una... Una gran carga Uy, ¿esto? Vale, o sea que el mapa termina No, el mapa no termina Y el mapa continúa por aquí Por el tren Que me da mal rollo Mira, aquí dentro tenemos un... Un búnker ¿A quién estamos moviendo ahora mismo? A... A Key Key, 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 Key Te vas a mover Aquí delante Vale, actividad alienígena Están por aquí Están por... Míralos, allí están Espero que eso sea de los dos últimos Y que realmente por aquí no haya nadie Así que vamos a coger a Yoko Y la vamos a mover Me da miedo Me da miedo de meterla aquí dentro a saco La vamos a poner aquí Vale, vale, vale No hay nadie, no hay nadie, vale Y a ti te voy a poner... Dejaría mucho espacio libre aquí Te voy a poner aquí Si me equipó... Vale, vale Son solo estos dos aliens Ok Sin problema Si son solo estos dos no hay problema Ahí escondeos, maricona Vale, pues si son solo esos dos Me voy a cambiar aquí delante Y ahora sigue siendo mi turno Qué raro Vale, esta cobertura tiene pinta de que se destruye Pero... Esto es cobertura también Vale, pues voy a correr Me voy a poner aquí Cinemática corriendo Vale, vale Confirmamos que estos son los dos únicos aliens Que quedan en el mapa Están haciendo algo ¿A quién van a dispararme? ¡No! Salvo, soldado Pero otra más como esa Y será lo último que vea No, tío No, 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 no Comandante Para el lanzacohetes de nuestro veterano Debería ser tarea fácil La estructura con la que se cubren los alienígenas Y si tenemos suerte También se los llevará por delante a ellos Aunque, claro Eso será así acierta Vale, o sea ¿Con qué culo no tenemos un lanzacohete? Que supongo que es esto Disparar cohete Que hay un 90% de probabilidades de acertar Madre mía Como para fallarlo Vamos ¿Es esto o esto? Dale, calo Dale, caña ¡A chuparla! Buen trabajo ahí fuera Oh, misión completada Si me permite, comandante Los laboratorios están expectantes Los equipos esperan sus órdenes Podemos empezar a investigar de inmediato Los nuevos artefactos recuperados Expectantes Eso Vale, alienígena muerto total 4 Nota excelente Agente del excomperdido Ninguno Excelente Abducción alienígena Nueva York A las 11 de la tarde Misión cumplida De vuelta a la base No he perdido a nadie Pero me ha salido alguien herido Mierda No sé si eso pasa algo Creo que sí que pasaba algo Toma con mi icono anti-aliens Lillard ha ascendido al soldado Que le has asignado francotirado Oh, mira Ya tengo un francotirado Herido por 8 días Eso significa que no puedo coger a mi jefe A mi líder A Key Nuestro líder No lo puedo coger por 8 días Venga ya Se están descargando los artefactos recuperados Y el equipo de investigación Espera sus órdenes, comandante Empezaremos en cuanto usted lo diga Vale, he recuperado dos cadáveres De los sectoides A pesar de que me he cargado 4 Solo he recuperado 2 Y 4 fragmentos de armas Eso sí, he recuperado los fragmentos de 4 armas En teoría, vamos ¿Me supone? Comandante, tenemos una transmisión entrante del consejo Hola, comandante Deseamos felicitarle por su última victoria Entendemos que tuvo que afrontar una decisión difícil Para responder a varias peticiones de ayuda No obstante, fue una actuación admirable Tal y como acordamos Hemos concedido la recompensa correspondiente Adiós, comandante Esperamos que de ahora en adelante tenga mucho éxito Yo también, créame usted Yo también espero que tengamos mucho éxito Nueva instalación disponible en el laboratorio Cada laboratorio aumenta la velocidad de investigación un 20% Bonificación aproximada De proximidad 10% la velocidad de investigación por cada laboratorio Yacente O sea, que queríamos todos los laboratorios juntitos, ¿no? Usa la opción Construir instalaciones de ingenieros para construir la instalación Vale, operación de regalos cristalinos Transmisión del consejo En el pelotón de XCOM, desplegado en Estados Unidos Ha detenido la abducción alienígena de Nueva York En Estados Unidos, agradecen tu ayuda Y esperan que esta recompensa sea útil para el proyecto de XCOM Me han dado los cuatro científicos que me han prometido Y sin embargo, el pánico en Asia ha aumentado Porque no he ido a China El consejo sabe que usted ha tomado la decisión correcta, comandante Con los recursos de que disponemos Hay un límite a lo que podemos hacer Sin embargo, nuestro ingeniero jefe Ha ideado algo que le ayudará a estar al tanto de las cosas ¿Qué es ese nombre? Comandante a control de misión Comandante a control de misión Vale, lo que significa que China ahora mismo está China está ahora mismo cagándose en los muertos de todo lo posible Alemania nos da un 100 dólares por algo que tiene que ver con un satélite ¿Cómo me alejo? Vale, clic derecho Control de misión Vale, clic derecho Lo que nos espera para la próxima La doctora Vale informa de que la investigación de los laboratorios está progresando Pero aún falta cierto tiempo para terminar el proyecto Mientras esperamos, nuestra red de satélites locales acaba de activarse Y ya podemos empezar a buscar nueva actividad El proceso podría llevarnos varios días Vale, pues entonces Por cierto Es que tengo el micrófono completamente recto Y a lo mejor no me pilla bien la voz Lo voy a dejar así Por si acaso Vale, misiones Tenemos que buscar actividad Próximos eventos 5 materiales alienígenas Informes del consejo En 31 días ¿Y yo qué hago aquí? Buscar actividad Y pasan los días ¡Ey! Lo primero que pedí Vale, además me ha salido más hartado el reloj El juego, por cierto, me costó solo Bueno, el juego costaba 3 euros No en Steam, obviamente A veces Steam pues tiene buenos precios Pero me lo he pillado en otra página Pero yo me lo he pillado por 8 pavos Y me venía con la expansión Que también espero poder subirla ¿Investigación completado? Nueve investigación o continuar Nueva investigación, por supuesto Comandante, tras concluir esta investigación Mi personal y yo no tenemos nada que estudiar Me gustaría pedirle permiso Para practicar autopsias A los cadáveres alienígenas Recuperados en las dos últimas operaciones de campo Coincidirá conmigo en que Si queremos vencer a los alienígenas Deberemos comprender su fisiología Vale Estoy de acuerdo contigo Ahora sí me das a estudiar la xenobiología Los fragmentos de arma como ya la... No, eh... Vale, esta fue la que no investigué Recursos necesitas un fragmento de arma más Armamento experimental Desactivado para el tutorial Se no puedo todavía Sin que obviamente pues Ah, entonces seguimos en tutorial Tutorial del tema de los laboratorios Y esas cosas supongo Es crucial que lleguemos a comprender La fisiología alienígena Si queremos desarrollar armas y tácticas más adecuadas para combatirlo Investigue usted señora Gracias comandante Le informaré cuando esta investigación haya concluido Con un poquito de suerte cuando acabe todas estas cosas Ingeniería disponible Parece que el equipo del doctor Xen ha descubierto por fin como se encienden sus máquinas ¿No estabas en LOL? ¿Ya estás harta de LOL, Chen? ¿Cómo te hartaste? Comandante ingeniería Comandante ingeniería Todo lo que sueñen en los laboratorios de investigación Nosotros lo construimos Y por cierto La doctora Valen nos acaba de enviar un nuevo proyecto Con su permiso comenzaremos la fabricación Vale, supongo que el proyecto que le ha llegado es el del traje Que pedí el chaleco de nanofibras Obviamente el ligero chaleco fabricado a partir de tejidos De fibras de nanotubos proporciona al usuario una mayor absorción del daño Y también tenemos... ¡Uh, botiquín! El botiquín de campaña puede aliviar temporalmente la herida de un soldado En combate gracias al uso de nanosuturas y fuertes estimulantes Oye, pues... Pues ambas me vienen de lujo ¡Ah! Los aviones Sabía Tiene que haber aviones más adelante Pues vamos a ir al chaleco de nanofibras Gasta 5 ingenieros Y esto también gasta 5 ingenieros No sé cuántos ingenieros tengo, la verdad Pero no... Hostia, en verdad quiero el botiquín Por lo que pueda... Sí, en verdad voy a tirar el bot... No, chaleco Chaleco de nanofibras Todos los soldados pueden usar esta arma o artículo Vale Eh... Duración del proyecto Inmediato Ah, que además es inmediato Pues de lujo Cantidad O sea, que tengo que comprar Tengo que hacerle un chaleco a cada soldado Pues entonces voy a pillarme Ingenieros 5 Pues voy a pillarme Energía Energía 25 de 36 Eso tampoco sé lo que es Voy a... Hostia, me voy a gastar mucho sueldo Me voy a pillar 4 por ahora Solicitar pedido Que son los soldados que tengo La fabricación del chaleco de nanofibras Ha concluido, comandante Se ha enviado al arsenal Vale Eso lo que cuando iniciemos la misión Supongo que habrá que equiparlo Comandante al cuartel Comandante al cuartel Al cuartel que voy ahí Los nuevos artículos y armas de ingeniería Siempre se trasladarán directamente al arsenal, señor Vale Ver soldados Eh... Joko Littler ha ascendido a francotir... Y además a francotiradora, ¿eh? Que era lo que yo quería Joko lleva a su buen francotirador Vale Nuestros francotiradores se especializan en infligir daños masivos desde lejos Pero si no cuentan con suficiente entrenamiento Son vulnerables a distancias cortas Vale La aprende sola La aprende sola porque sí Pues ya está, ¿no? Porque esto se ha quedado al mismo nivel ¡Ey, ey, ey! Está enter... Ah, vale Estos son todos los demás Todos los demás personas que podemos contratar, supongo A Joko Aquí además podemos editarla Sí, podemos editarla Sin que vamos a ir a personalizar No, en personalizar, no Era en equipamiento Y le vamos a poner El... ¿Dónde se pone? Blindaje personal Blindaje ligero, ¿vale? Blindaje personal Es el que... Y el de nanofibras, ¿dónde están? Me has dicho que me lo habían mandado al... Me has dicho que me lo habían matado, ¿no? Equipamiento Blindaje personal Tampoco Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está mi compi? ¿Dónde está? Aquí está Cuatro días le quedan Cago yo sin mi general Por lo visto creo que puedo adelantar días Así que si no, pues adelanto cuatro días Y me traigo a Curono De vuelta al campo de batalla Vamos, hombre Equipamiento No, no me deja ponérmelo No sé por qué Todavía, por lo menos Selecciona uno de tus soldados ¿Pero qué es lo que quieres que haga ahora? Dale... Ah, vale, vale Equipamiento Selecciona la granada y equipa... Ah, en la granada Que me tengo que quedar sin granada Venga ya Equipa el chaleco de nanofibra desde la taquilla Tengo que quedarme sin granada Para poder ponerme el chaleco de nanofibra Madre mía ¿Esto qué significa quitar, no? Sí Pues nada Me quedo... A Naruto le vamos a poner el chaleco Aunque en verdad el chaleco le pega más a... Le pega más a Kei ¿Ya se lo puedo poner ahora? O estando malito no puedo Sí, sí que puedo Equipamiento Le vamos a poner el chaleco de nanofibra Y vamos a dejar los rodos con la granada Y ahora me llaman en la sala de situación Vale Comandante, el consejo desea transmitirle algo Hola comandante Necesitamos su ayuda con un asunto peculiar Esperamos que le conceda la misma atención Que a cualquier otro objetivo del proyecto Una prisionera de los alienígenas Ha logrado escapar de alguna forma Si pudiera traer a esta mujer Es posible que tenga información valiosa sobre sus operaciones Transmitiremos ahora las coordenadas Adiós comandante Sabemos que no nos decepcionará Parece que hay que entrar en acción También me lo ha parecido a mí Misión del consejo de extracción del objetivo Hemos interceptado una señal que indica que un abducido ha logrado escapar de su cautiverio En manos de los alienígenas Hay una pequeña oportunidad de rescate Jefe central debería de ser De... Jefe central debería de disponer la información completa Cuando su tropa esté en el terreno No voy a iniciar la misión Ahora no me deja Muchas gracias Muchísimas gracias Pues nada Keikuru no se queda fuera del... Del nuevo ataque Y sin embargo tenemos a un nuevo recluta Mujer Madre mía Dos hombres y dos mujeres Vale Otra mujer ¿Qué mujer puede ser esta? Quiero variar Quiero variar en el tema de la serie Vamos a hacer Quiero ver Personalizar Mejor ya la veréis en el próximo video Porque si no se me alarga mucho Aunque estos episodios pueden que se alarguen Algunos combates pueden que lleguen a ser más largos de lo normal Así que gente como siempre Espero que os haya gustado el video Espero que vaya bien con XCOM Si os ha gustado no olvidéis votarlo por supuesto Y nos vemos en una próxima Iba a decir en una próxima serie Ya hemos acabado XCOM Yo espero acabarlo sin perder a todo el mundo La verdad Espero poder ir bien Ya Porque Porque esto se pierde la partida Si no me equivoco Si los perdemos a todos No tenemos opción de rehacerlo Así que Espero que os haya acabado bien Gente Ya lo he dicho Nos vemos Adiós